Luego de un receso debido a las vacaciones decembrinas, se retoman las actividades con los procesos de formación deportiva en las diferentes categorías. Realizamos todo el proceso de inscripción de cada uno de los deportistas que querían participar de los diferentes equipos. Y para ello solicitamos algunos documentos, como la fotocopia del documento de identidad y llenar una ficha de inscripción que tenemos estipulada. De igual manera, en estos momentos podemos realizar todavía inscripciones, de pronto las personas que estén interesadas. Tenemos grupos de niños y niñas nacidos desde el año 2008 hasta categorías mayores. Entonces las personas que de pronto no se han acercado, no se han inscrito, lo pueden hacer en estos momentos. Se pueden acercar a la cancha y averiguarnos por los requisitos y por los horarios de cada uno de los entrenamientos. Los entrenamientos se hacen en horas de la tarde luego de terminar la jornada académica. Tenemos estipulados diferentes horarios desde las 2 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche aproximadamente, de lunes a viernes. Entonces ya sería con cada una de las personas que estén interesadas, venir a acercarse y acá les daríamos la instrucción de en qué momento les corresponde los entrenamientos. Con los niños más pequeños nacidos en el 2008, 2007, 2006 y 2005, con todos estos niños estamos entrenando los lunes y los miércoles desde las 2 de la tarde hasta las 3 y media, que son los niños que de pronto preguntan mucho a los padres de familia en qué horario se entrena. Los niños ven en la práctica de este deporte una forma de tener un cuerpo sano, de entrenarse y de mejorar su técnica. Yo me inscribí en el deporte fútbol porque nos recreamos, jugamos, tenemos buen físico y los invito para que vengan a participar y acá hacen torneos y muchas cosas más. Anímesen para que vengan acá, es un buen deporte. La práctica de este deporte ha venido creciendo en nuestro municipio y las mujeres también hacen parte fundamental de estos procesos. También este año empezamos o continuamos con el proceso de fútbol femenino, tenemos ya la participación o la inscripción para tres categorías, que es la categoría infantil, hasta niñas nacidas o niñas que tengan cumplidos 12 años, categoría prejuvenil, que son niñas que tengan hasta 14 años y la categoría juvenil, con niñas hasta 17 años, buscando que ellas puedan competir próximamente en eventos como el Festival Pony Fútbol y como intercolegiados categoría A y categoría B. Entonces también esperamos que todas las niñas y jovencitas que quieran participar de este grupo se acerquen a la cancha y puedan empezar a entrenar. ¡Ahora, niños! ¡Ahora, niños! ¡Ahora! ¡Malo!